Una donación de un equipo muy importante que es para el servicio de otorrino-laringología. Así que bueno, tuvimos una fiesta el mes de diciembre, donde fuimos invitados en una cena y bueno, como sorpresa y broche de oro de esa hermosa reunión que vivimos todos juntos, recibimos la confirmación de este equipo que es muy importante y era anhelado para con el servicio. La idea surge a partir del aniversario del club. En diciembre nosotros cumplimos 40 años de la formación de Rotary Club Rafael Oeste y la forma de celebrarlo fue convocar a los miembros sostenedores, a personas que confían en nuestro club y hacen donaciones y agasacarlos con la sorpresa que comentó Jorge de anunciar la donación de un equipo que es necesario en nuestra ciudad y zona. Es un rino fibroscopio necesario para detectar problemas en nariz, garganta y oídos y bueno, es nuestra respuesta y nuestro regalo a la comunidad. Y un agradecimiento a todas las personas que confían en nuestra institución y acercan sus donaciones, porque la podemos volcar entre todos a las necesidades de la ciudad. Estamos hablando de un equipo que, ¿de qué costos? El costo es muy importante, es arriba de 100 mil pesos. Para una institución como la nuestra es un logro, hablo conseguido, gracias al apoyo y al aporte que hacen toda la comunidad y los miembros sostenedores que el club tiene en especial. ¿Cuántos integrantes tiene el club? 16 socios en este momento. Y estamos tratando de que ingrese más gente porque más, mayores el número son mejores las personas que tratan de ayudar en el movimiento que tiene el club. ¿Qué significa para ustedes recibir el equipo? Es renovar una vez más el apoyo que tenemos de la comunidad toda y de las instituciones en que hace que se sume a lo que son el avance, el crecimiento por parte del hospital. Por lo tanto, como lo dijo el director, las puertas siempre abiertas, no solamente para estas cuestiones que son lindas como para poder seguir trabajando juntos, sino para poder intercambiar diferentes oportunidades y conocimientos y ponernos también a disposición de las instituciones. ¿No es cierto? Yo soy el hombre y si ven, exacto.